Estamos acompañando a todos los amigos de Aldea Brasilera en su fiesta patronal. Un gustazo, una alegría, como siempre, poder estar en estos eventos populares de los pueblos que son tan lindos, tan festivos y tan pintorescos, por supuesto. Y esta oportunidad, contanos cómo viene el año de trabajo, porque vemos que hay muchas parejas ya, ¿no? La verdad, viene de 10, muy felices con este inicio de año. Mucha gente que se ha sumado al remanso, mucha gente que continúa con el remanso. Así que, bueno, estamos recién arrancando, pero ya viendo un 2022 que va a ser, espero, positivo. ¿Tienen un varieté de edades, podemos decir, no? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, hoy hicimos un pequeño resumen, digamos, de rejunte de gente. Algunos adultos, algunos mayores, algunos más jóvenes. Así que sí, un varieté lindo, importante. Y es así en todo el ballet, digamos. Ya empezaron con los ensayos este año, ¿no? Sí, sí, empezamos en marzo con grupo infantil, juvenil, mayor y adulto. También con las clases malambos, aparte. Así que sí, estamos, gracias a Dios, con toda la actividad normal, ¿no? Como estábamos acostumbrados en años anteriores. Así que con todo el entusiasmo por este año. Se ha invitado en esta oportunidad por la localidad. ¿A usted les gusta mucho salir también y recorrer la región? Sí, sí, tal cual. Es así, el espíritu del grupo, digamos. Siempre fue, aparte de poder apoyar las instituciones de la aldea, a todos los que nos convoquen a su evento, poder estar al servicio de ellos. También lo hemos hecho siempre con las comunidades vecinas. Y bueno, sobre todo con este tipo de comunidades como la aldea, como la aldea brasilera, que tiene características tan parecidas a las nuestras. Y que siempre nos han abierto las puertas. Porque en este caso trajimos una puesta en escena por ahí más apegada a los ritmos inmigrantes. Pero otras veces hemos venido con cuadros chamameceros, mucho más criollos, digamos. Y nos han recibido con los brazos abiertos y les ha encantado nuestras propuestas. Y siempre nos invitan. Así que, claro, que siempre apoyándolos. Bueno, alguien que quiera sumarse, tiene algún día fijo de ensayo. Quienes se quieran comunicar con ustedes y tienen ganas de integrar, ¿por qué no el valet? Por supuesto, las puertas están siempre abiertas todo el año. Lunes, miércoles y viernes, desde las 18 horas hasta las 22. Y estamos siempre en el salón del Club Social y Deportivo María Luisa. Así que ahí se ensaya intensamente. Ahí se ensaya intensamente, dividido por edades. Por supuesto, pero bueno, aunque se arrime cualquiera de esos días, le vamos a poder brindar información acerca de qué día le toca a determinado grupo. Pero bueno, más que invitados. Y las puertas abiertas del valet, por supuesto. No escriban a las redes sociales, que ustedes son muy activos. Exactamente. Si no, a las redes sociales, en Facebook e Instagram. Siempre estamos ahí respondiendo, tratando de estar por ahí respondiendo todas las preguntas sobre los horarios, sobre el precio de las cuotas. Así que bueno, el que quiera, ya sabe, está invitado. Gracias. 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 ¡Gracias!